Ahora el siguiente exponente es Antidio Benguria, como hemos comentado, CTO de Avionics y de sistemas de aviónica de FADACATEC. Buenos días Antidio, creo que nos vas a hablar del piloting del proyecto europeo. Adelante. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias a la organización de FADACATEC por invitarnos a tener esta oportunidad de presentar los proyectos en los que estamos colaborando y los proyectos en cooperación principalmente europeos. Bueno, supongo que la mayoría de vosotros nos conocéis, pero bueno, a veces también es un poco confuso tanta sigla y me gustaría pues un poco pues introduciros y aclararos según habéis tenido alguna duda, ¿no? Que es FADACATEC y que es Atlas. Nosotros, la entidad legal es una fundación privada y gestiona dos centros tecnológicos o dos centros. CATEAC, que es un centro tecnológico, estamos en Sevilla, nuestro objetivo es desarrollar tecnologías y llevarlas a la industria para que sean explotadas por ellas y por lo tanto estamos más centrados en la investigación aplicada y desarrollo tecnológico. Y por otro lado, también dentro de nuestra infraestructura pues contamos con un centro en sellos en vuelos que es Atlas, que es en Jaén, que es un centro muy particular en el sentido, bueno, que cuenta con dos grandes características. Uno, un espacio desegregado de 30 por 300 kilómetros, que nos permite hacer vuelos experimentales a larga distancia con la normativa actual española, incluso con la nueva europea. Y también por unas condiciones climatológicas que tenemos más de 320 días operacionales al año. Bueno, entonces, espero que con esto haya aclarado. Dentro de CATEAC, que es el centro tecnológico, pues, bueno, nosotros ahora mismo somos un centro tecnológico puntero en el que desarrollamos tecnologías para UAV y drones. Y, bueno, es verdad que llevamos ya más de 12 años en el sector trabajando y en estos últimos años, sobre todo, pues, hemos conseguido, pues, algunos hitos, no solamente que nos posicionan a nivel nacional, sino también a nivel internacional, ¿no? Que al final, pues, es una alegría para todos. Por eso, por ejemplo, hemos participado junto con la Universidad de Sevilla en la competición internacional, tanto en la edición de 2017 como en la de 2020, que se celebró en finales de enero de este año. En el que, en el que inicialmente había más de 100 equipos de todo el mundo, grandes universidades, y después por seleccionar unos 25. Universidad de Centro Tecnológico, THZ, Yoyatec, Canine Melon, también el CAIS de Corea del Sur. Y, bueno, pues, tanto en uno como en otro, la última, de hecho, la última condición, pues, quedamos primero en el reto 3, ¿no? Y también, bueno, otro hito que estamos muy orgullosos es que ganamos el premio de innovación más disruptiva, el Innovation Radar Prize, de todos los proyectos H2020 de TIC en 2017. Entonces, bueno, en esta charla, sobre todo, queríamos daros un vistazo de, tenemos una fuerte participación en proyectos europeos, en cooperación, que al final es un punto clave, ¿no?, del desarrollo tecnológico y la investigación, pues, cooperar con otras entidades. Y, en esto, bueno, pues, queríamos, bueno, tenemos una alta experiencia, hemos participado en más de, en nueve proyectos FB7 y más de 15 entre H2020, CESAR y una, como diría, se llama Interreg, y, de hecho, coordinamos ahora mismo un proyecto que es Palutín, que es el que vamos a presentar, ¿no? Y, bueno, pues, toda esta experiencia, pues, que sepáis que dentro del marco, sobre todo con las empresas, pues, estamos dispuestos a colaborar con ellas para después traspasarlo a esa tecnología que desarrollamos en estos proyectos europeos, pues, traspasarla a la industria. Como he comentado, hemos, de todos estos proyectos europeos, bueno, hemos seleccionado algunos de ellos, vamos a centrarnos sobre todo en el tema de Palutín, que además coordinamos, que está relacionado con la especie de mantenimiento, pero también queríamos un poco aprovechar y dar una breve pincelada de otros proyectos europeos en los que estamos participando y que son de otros sectores, ¿no? El Palutín está más centrado a aplicación de robótica y robótica aérea, especie de mantenimiento, pero también estamos participando en otros proyectos tipo TRACE, que es un proyecto que facilita, son de desarrollo de energía para facilitar la integración en el espacio aéreo. Los drones asistan, que está más aplicado al uso de los drones para aplicaciones de seguridad y de vigilancia. Y después tenemos otro, un par de proyectos europeos multisector, como Comfort Drone, que es un proyecto que tiene, bueno, pues, es un proyecto en el que ataca o se cubren distintas aplicaciones de transporte, de logística, de inspección de mantenimiento, también de construcción, en el que nosotros estamos involucrados y está muy orientado a sistemas embebidos. Y, por último, métrica, un proyecto muy interesante en el que se desarrollan competiciones de robótica. El objetivo de este proyecto es competiciones de robótica en estos cuatro sectores, que son ahora mismo los que se están potenciando desde la Comisión Europea. Y nosotros estamos metidos, sobre todo, en la parte de inspección de mantenimiento, como voy a comentar. Y, bueno, y para finalizar, pues, como parte de esta cooperación, pues, también nos gustaría comentar el proyecto Aymos 3DES, que es un proyecto reservera en el que estamos colaborando con otros tres centros tecnológicos, AICIA, ITG y NEITEC, relacionado, de hecho, con temas de movilidad aérea autónoma, como vinculado a la presentación que hemos visto antes de HAM. Y, bueno, y también es un instrumento muy interesante en el que estamos cuatro centros tecnológicos colaborando para desarrollar tecnologías para que después se puedan aplicar a este sector, ¿no? Entonces, como veis, somos un centro que estamos muy acostumbrados a cooperar, y no solamente con otros centros, sino también con empresas. En la parte de piloting, bueno, piloting es un proyecto que comenzó en enero de este año. Ahí podéis ver si tenéis que hay información, está en la página web. Y el principal objetivo de piloting es el desarrollo de tecnologías y su validación robótica para inspección y mantenimiento. Y se quiere llegar a un TRL alto, un TRL 7, en el que se pueden demostrar tecnología en unos pilotos, en distintos escenarios, que, como vamos a comentar ahora, pues, son refinerías, puente y viaducto y túneles, ¿vale? El consorcio puede transformar 14 partners, tiene una particularidad muy importante y es que de esos 14 partners se cubre toda la cadena de valor precio y mantenimiento. Tenemos empresas que son directamente dueñas de la infraestructura, como puede ser Chevron, que tiene refinería, y en la tía, o dos que llevan la gestión de los túneles y de carretera. También tenemos empresas que parte de su actividad es la parte de la inspección, como AP Plus y como también Ferrovial. Tenemos empresas tecnológicas, como son Honeywell y General Electric Station Robotic y Quaset. Y después también contamos que dan sus sistemas y tecnología para desarrollar estas soluciones. Y, por último, pues, contamos con centros tecnológicos, como Sintef y el propio Fadacatec, y universidades, en este caso como el THC de la Universidad de Sevilla, que son punteras en distintos aspectos tecnológicos, como robótica y inteligencia artificial, para desarrollar soluciones muy innovadoras que se pueden aplicar a este sector. ¿Cuál es la principal motivación de este proyecto? Como lamentablemente hemos visto en los últimos años, pues, las infraestructuras en Europa en general, pues, están envejeciendo, ¿no? Hay una gran cantidad de puentes y túneles que tienen más de 50 años en Europa. Las refinerías, pues, como está el tema del petróleo, pues, no se van a generar más, sino que se van a seguir utilizando las que están y, por lo tanto, tienen ya un cierto tiempo y se tiene que invertir en su mantenimiento. Por lo tanto, como también se ve en la pantalla, pues, lamentablemente ha habido accidentes, ¿no?, en los últimos años, ¿no? Aquí son algunos ejemplos. Entonces, lo que hace falta es incluir tecnología que facilite, facilite esas labores de mantenimiento, de inspección, haciéndolas más baratas, más seguras también para las personas con afecto ambiental, porque aquí hay entornos que son peligrosos para las personas, trabajo en altura, que también son peligrosos para los operarios, y también, pues, que se tenga una calidad de los datos, que es muy importante, homogénea. En esos tres aspectos pensamos que la robótica y la inteligencia artificial pueden ayudar, tecnologías de estos dos dominios pueden ayudar a tener una solución que permita que se pueda aumentar la ratio de inspección, sin subir los costes, por supuesto, y pueden llegar incluso a inspeccionar personas que ahora mismo, pues, no se inspeccionan porque son muy complejas de llegar o muy caras o se inspeccionan cada mucho tiempo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que es lo que es realmente, esto es realmente necesario? Pues, hombre, hay una necesidad. Directamente, pues, el mercado del inspección de mantenimiento, estamos hablando de eso, pues, los 150.000 millones de euros en toda Europa, ¿vale? Y, como hemos dicho antes, pues, un sistema como Piloting, que va a utilizar tecnología de robótica y entidad artificial, incrementará la productividad, la calidad y mejorará la seguridad. Por lo tanto, pues, es realmente necesario. Claro que va a aportar valor. Va a aportar valor reduciendo los tiempos de inspección, reduciendo los costes y mejorando la calidad de las inspecciones. Y, por último, bueno, como hemos dicho antes, pues, contamos con un equipo en este proyecto, pues, pensamos que de gran calidad para poder acometer los objetivos tan beneficiosos de este proyecto. ¿Qué cuáles son? Bueno, pues, los objetivos de este proyecto, como he comentado antes, es adaptar tecnologías de robótica avanzadas y orientarles hacia la densidad de los usuarios finales. Por eso es también importante contar con toda la cadena de valor en el propio proyecto y con empresas que realmente sepan cuáles son sus problemas y sepan qué quieren que resuelvan los robots. Incrementar su nivel tecnológico y llegando a realizar pruebas y pilotos en entornos reales. Tenemos distintos, tenemos una refinería en Francia, unos túneles en Grecia y un viaducto en España donde vamos a hacer las operaciones. Después también queremos desarrollar lo que hemos llamado el Peloting Special Maintenance Platform, que es una plataforma software que facilitará después el desarrollo de nuevas aplicaciones tras el proyecto. Es una plataforma que permitirá, facilitará, si tienes un robot nuevo, crear una aplicación, integrar ese robot en una aplicación de inspección de entendimiento y también facilitará el desarrollo de aplicaciones, de interfaces de usuarios, de generaciones de informes, de nuevos algoritmos para la detección de defectos. Por lo tanto, gestionará todos los datos y facilitará la integración de nuevos robots, nuevas plataformas robóticas para el desarrollo de soluciones de inspección. Después también, claro, por otro lado, el proyecto quiere ayudar y ponerse un hito de arena para que las barreras actuales se vayan soltando poco a poco. ¿Cuáles son? Hay, por ejemplo, la parte de robótica aérea, hay una parte importante que es, bueno, pues las limitaciones en el uso de drones cuando hay mucho viento, en distintas condiciones meteorológicas no ideales. También toda la parte, bueno, de ayudar al desarrollo de estándares que facilite el uso de esas plataformas aéreas con la nueva normativa europea, como se ha hablado anteriormente. Y además, bueno, pues con este tipo de eventos se quiere promover las soluciones robóticas europeas para inspección de mantenimiento. La industria europea de inspección de mantenimiento es una de las principales del mundo y pensamos que incluyendo la parte robótica, pues puede dar un salto importante y ser un referente. En la parte más tecnológica, bueno, pues vamos a trabajar lo que llaman funciones autónomas que se dedican fundamentalmente por lo que sería la navegación sin GPS o con GPS de grado, por ejemplo, para poder volar bajo un puente, para poder que un robot terrestre pueda navegar en una zona de tipo refinería donde hay tuberías, hay distintos componentes, etc. El desarrollo de algoritmos de inteligencia artificial aplicado a la analítica de inspección, otra forma que a partir de imágenes o datos obtenidos por estos robots, pues que no tenga que ser un operario que tenga que verse los gigas y gigas de imágenes, sino que sea un algoritmo que ya directamente, pues, te dé al menos un subset de estos para que ya puedan ser validados como operados. También vamos a trabajar, como hemos dicho antes, dentro de esta plataforma, en una estación de control genérica que sirva tanto para robots aéreos como terrestres y que facilite, como hemos dicho, la integración de las nuevas plataformas en los nuevos vehículos en la plataforma piloting de software de especial mantenimiento que se va a desarrollar. Y por último, bueno, pues la validación de estos sistemas robóticos a un TRL 7, en refinería, viaductos y túneles. No sé si podéis ponerme el vídeo 1, solamente para mostraros, bueno, pues alguna de las tecnologías clave que va a ser, como veis aquí en la foto y vais a ver en el vídeo, de contacto. Esto es una tecnología que se va a utilizar en el proyecto, que ya se ha desarrollado en el CATEG y que ha sido pionera a nivel mundial, que permite a un dron poder hacer inspección o contacto. Como veis en el vídeo, pues directamente, bueno, los trabajos, como he dicho antes, en altura, pues son bastante peligrosos, ¿no? Hay que, puede haber, es decir, son trabajos que requieren, además de una destreza importante, de un personal muy cualificado y eso pues puede, pues encaece también la inspección. De hecho, lo más caro es llegar al sitio donde quieras hacer la inspección. En realidad, la inspección es realmente bastante fácil porque una inspección visual o con instrumentos no es muy difícil. Y para, en vez de evitar que tenga selección a la persona, pues queremos utilizar un dron. Pero un dron, claro, un dron, hasta ahora principalmente, utilizaban sensores visuales a distancia, pero hay ciertas inspecciones que hace falta tocar, como por ejemplo, para medir el cursor de una tubería. Y eso se utiliza técnicas que en el sensor no puede ser a distancia, tiene que tocar. Y para eso podemos desarrollar este sistema, se llama Aerox, que es un sistema, pues que tiene una tecnología desarrollada por nosotros en la que podemos mantener el contacto mientras el dron está volando. Y a partir de ahí se inspecciones por contacto. Además, tenemos un modo que llamamos modo de inspección, en el que una vez que toca, como podéis ver en el vídeo, el sistema, el efector final tiene una ruedecita y un sistema móvil y el operario ya se olvida de lo que es el dron y el dron automáticamente se posiciona con respecto a ese punto. Y si el cochecito se mueve, ese efector final se mueve, el dron se mueve con él. Por lo tanto, facilita mucho que una vez que toque, pues el dron ya automáticamente se queda en modo inspección. No hace falta que el operador lo esté comandando, sino que tú solamente operas el cochecito, que es el máster, y el dron, pues el esclavo. Y lo va siguiendo y, por lo tanto, podéis ir moviendo por la estructura, llegar a un punto, hacer una inspección y después irte a otro punto. Y no tienes que estar cogiendo el control manual, etc. Ya si queréis podemos volver otra vez a la presentación. Muy bien, muchas gracias. Bueno, eso solamente para que tengáis una pequeña visual de lo que es la inspección. Bueno, solamente comentaros que el proyecto va a ser muy práctico, porque tendrá dos fases. Una primera fase que será directamente, que llamamos beta, que se hace unos primeros prototipos y se hace una primera validación. Y con toda esa experiencia, pues ya hacemos un segundo ciclo iterativo en el que ya mejoramos, como he visto que hay que mejorar, a partir de la experiencia que tenemos. Y somos capaces de cubrir, pues, los puntos que también los usuarios finales nos guían y nos dicen, oye, pues preferimos que se haga de esta forma. Como veis, es un enfoque muy práctico y muy orientado a la industria, como estamos acostumbrados en el Catec. Y, bueno, ya por último, pues, respecto a Piloting, comentaros que existe un Piloting User Group, que es un grupo de usuarios en el que, bueno, pues, puedes estar, te unes a ese grupo y recibes noticias, recibes la newsletter. Si hacemos algún evento, pues, también lo difundimos. Además, también tenemos en la página web, hay acceso a nuestra cuenta de Twitter y de LinkedIn. Así que si os interesa el proyecto y queréis estar atento a él, pues, por favor, escribidnos un correo a palotin-project-arroba-catec.aero y os meteremos en el Palotin User Group. Bueno, y ahora, muy, muy, muy brevemente, por si me gustaría comentar los otros cuatro proyectos que estamos hablando. Nada, con respecto a Trace, esto es un proyecto que está financiado por la GSA. Es un proyecto que dura un par de años. Estamos en el consorcio, está liderado por Alter, y está Unifly, nosotros y Pildo Labs. Y, bueno, ¿cuál es el principal objetivo? El objetivo es desarrollar un sistema que nos permita, pues, que facilite un beacon, una baliza que facilite la integración en el espacio aéreo. Como sabéis, con todas las charlas que ha habido sobre USPACE, hay toda una tendencia para desarrollar un sistema digital automatizado que permita, pues, integrar los drones en el espacio aéreo. Y los primeros servicios de USPACE, pues, hace falta, pues, que haya un seguimiento de los drones. Entonces, estamos desarrollando una baliza que pueda, que a partir de posicionamiento GPS o GNSS, perdón, avanzado, utilizando ENO y Galileo, pues, seamos capaces de transmitir esa información por dos vías. Por un lado, por Bluetooth para una identificación directa, es decir, que un policía o una autoridad requiere, pues, haber un drone y quiere saber su matrícula o sus datos, pues, directamente, pues, puede interrogarlo y hacer esos datos. Tiene que ser un perú, alguien utilizado. Y otro que se llama Newell Identification, que a partir de la red de telefonía móvil, por 4G, en el futuro 5G, pues, esa información se mande. Además, una de las principales novedades de este proyecto es que estamos utilizando las características avanzadas de EGNOS, como son los Protection Level, que te dan un dato de la integridad de esa posición. Por lo tanto, sabemos dónde estamos y, además, con qué precisión estamos. Lo cual es muy interesante, sobre todo, cuando se empiecen a ver una alta densidad de drones y USPACE no tenga que gestionar miles de vuelos. Y, por lo tanto, con esa densidad, pues, hay que, posiblemente, hay que saber dónde estás, pero también con qué precisión estás en esa posición para poder, pues, tener suficientes los mecanismos de seguridad funcionan. Si queréis más información, ahí en la presentación, en www.3-project.com, pues, podéis ver más información o incluso también algún correo si queréis contactarnos. Y, de hecho, bueno, pues, también dentro de ahora en septiembre queremos hacer una demostración de un primer sistema. Si alguien está interesado en participar en la presentación, pueden escribir un correo en esta demostración, que será en Atlas y será en un par de semanas. Y, bueno, esperamos que, según el interés, pues, que nos escriba e intentaremos mandarle una invitación. Por otra parte, tenemos el proyecto Assistance, que es un proyecto H-2020, en el que aquí la aplicación de los drones está relacionada con las fuerzas de cuerpo de seguridad de Estado y también con los equipos de emergencia. Sobre todo, se está viendo tres casos de uso, un terremoto, un sitio urbano, un accidente industrial y un ataque terrorista. Y se quiere, bueno, pues, evaluar cómo el uso de tecnología avanzada, tipo, pues, drones y otras, como sensores que están, que se llevan encima o robots terrestres, pues, pueden ayudar a la coordinación y a mejorar la información sobre el entorno que se tiene en estos momentos, que hay que estudiar rápido y lo más importante es saber qué está pasando en cada momento. Entonces, nosotros, en concreto, pues, estamos trabajando en la parte de drones. Estamos desarrollando tecnología avanzada. Una es de cooperación entre varios drones para incrementar la cobertura de comunicaciones, de tal forma que, si no hay comunicaciones, pues, que varios drones con unos relays puedan dar cobertura entre ellos y, además, pues, si alguno se queda sin batería, pues, pueda después ese grupo de robots puedan reconfigurarse para seguir manteniendo toda la cobertura y se puedan coordinar entre ellos. Y, por otra parte, pues, está la captura automática de drones, de drones maliciosos. A partir de un drone, pues, hay un problema, sobre todo, que con entornos urbanos, en entornos donde neutralizar al drone por medios más clásicos, pues, puede tener daños colaterales. Pues, el uso de un drone para capturar a otro puede ser una buena solución. Pero, claro, manualmente es muy complejo y lo suyo va a hacer de forma autónoma. No sé si podéis poner el vídeo 2. En este vídeo 2, que creo que estará ya funcionando. Bueno, aquí lo interesante es que el drone que vais a ver es un drone completamente autónomo, en el que hay un sistema de percepción, unos sensores embarcados en el drone que es capaces de ver lo que está pasando en el entorno. Y un ordenador que, a partir de lo que está viendo el drone y de lo que está, a partir de los sensores que tiene, tiene cámaras, tiene otro tipo de sensores de profundidad, pues, es capaz de guiar inteligente al entorno. En la primera tarea, la idea era, bueno, va a empezar algo más sencillo, que son obstáculos fijos. Hay unos globos verdes y se ve que en esos globos verdes, pues, automáticamente se detectan, automáticamente, se guía automáticamente al drone hacia ese punto y se explota, ¿vale? Para demostrar, bueno, que se ha llegado hasta ahí. Entonces, esa sería una primera parte. Y después, en una segunda parte, espero que la estéis viendo o estéis a punto de verla, pues, ya sí hay un seguimiento automático y una captura de un drone móvil, en la que, bueno, pues, lo interesante es que el drone es completamente autónomo, no hay un piloto por detrás, tiene una cámara de larga profundidad y después un sensor para cuando está más cerca de una cámara de largo alcance que es para detectar al drone cuando está lejos y después una cámara de profundidad cuando está cerca ya para orientarlo. Se puede ver cómo es capaz de seguirlo, acercarse y capturar, en este caso, capturar una bola que ya va volgando, ha sido el primer paso que estamos trabajando. Se puede quitar ya el vídeo. Lo dicho, si queréis más dudas, pues, tenéis en assistant-project.eu más información sobre este proyecto. Y por el siguiente proyecto, ya para ir acabando, tenemos el proyecto con Fulron, con un proyecto de desarrollo de tecnología de sistemas empotrados, que nosotros, bueno, estamos más centrados en el caso de uso de la construcción, sobre todo adaptando los sistemas drones para la captura de datos para que se puedan aplicar algoritmos de internet artificial para detección, identificación y métricas del sitio de la construcción. Y también estamos trabajando en un sistema de negación interiores para un túnel en el que además de que se pueda navegar de forma automática en interiores sin GPS, pues, puede también hacerse un mapa a partir de un líder preciso, sin además tener GPS. Y, bueno, lo que este proyecto es un proyecto muy grande. Hay 50 partners. Hay, como he dicho antes, además del caso de construcción en el que estamos nosotros involucrados, hay otros casos de uso, de transporte, de agricultura, etc. Y si queréis más información en comfortdrones.eu, pues, como veis en el live, podéis verlo. Y, bueno, el último proyecto de europeos de cooperación, pues, tenemos Metrix. Es un proyecto muy interesante porque se va a analizar competiciones. Si alguien está interesado porque esté en un grupo de investigación, o una empresa que quiera también, bueno, pues, motivacional, ver también, hacer un benchmarking con otros equipos, ver cómo está sostenido con respecto a otros, pues, bueno, pues, estamos desarrollando, pues, este proyecto. Nosotros llevamos ya más de 10 años desarrollando competiciones de robótica aérea. Empezamos con competiciones de temas de emergencias y ahora estamos trabajando en esta dispección y mantenimiento. Y, bueno, el objetivo es organizar un par de competiciones en el que, bueno, sobre todo fomentar la tecnología, fomentar el uso de la robótica aérea y acercar esa tecnología también a los suelos finales. El proyecto empezó también este año y en metricsproject.eu, pues, podéis tener más información. Y ya para concluir, el proyecto IMOF 3Ds, es un proyecto, como he dicho antes, de una convocatoria reservera centros tecnológicos de CEDETI. El consorcio somos cuatro centros tecnológicos, CARTEC, ITG, ICIA y NEITEC. Y, bueno, el objetivo fundamentalmente de este proyecto es potenciar y ayudar a que los centros tecnológicos aumenten nuestro liderazgo a nivel internacional y nuestro posicionamiento y también el desarrollo de tecnologías que después puedan tener un impacto interesante en lo que sería el futuro de soluciones industriales. Y estamos enfocados a movilidad aérea autónoma. Más que en plataformas, lo que estamos trabajando en el proyecto, que hay tres objetivos generales y seis actividades, estamos trabajando más en el desarrollo de funcionalidades de software relacionado con el incremento de la seguridad, por ejemplo, sistemas que permitan aterrizaje de emergencia de forma segura, sistemas, plataformas que sean críticamente seguras en sí, sistemas de detección y evitación de obstáculos. También hay una parte relacionada con la integración de espacio aéreo y space, como por ejemplo, funcionalidades o servicios de conflicto táctico. Cómo también integramos, estas tecnologías permiten integrar estos sistemas Turbo AV con el ecosistema de Smart City, que al final los drones y los vehículos aéreos de clase aéreo serán unos elementos más dentro de Smart City. Y hay una parte muy importante, creemos que esta tecnología incrementa el TRL y que llegue a las empresas. Y por lo tanto, hay una actividad de demostración y de validación. Pero bueno, para terminar, muchísimas gracias por vuestra atención. Como he comentado antes, espero que haya sido interesante. Somos un centro que estamos acostumbrados a cooperar. Nos gustaría, es decir, cooperamos tanto con el centro tecnológico, pero sobre todo respecto a las empresas, pues que nos vienes como un socio tecnológico. Todos estos proyectos por fin, están creando un know-how que tenemos aquí en la casa y unas tecnologías y que nos encantaría que en empresas españolas o internacionales, pues que se fueran, que tuvieran la oportunidad, que se acercaran y viéramos la posibilidad de colaborar y de transferirle al mercado para ayudar a que en España se generen nuevos productos y soluciones al todo lo que hayan añadido. Muchas gracias. Gracias, Santidio. Desde luego, es un placer contar siempre con vosotros, con el FADA, con el FADA Catec. Sois desde luego una de las organizaciones con mayor capacidad tanto de innovación como de asociación. Como comentabas, estáis muy, muy acostumbrados a trabajar con diferentes partners, lo cual siempre es una garantía de éxito en este sector. Vamos a pasar ahora a la presentación de Enrique Casado. Antidio, cuando acabe la presentación de Enrique, te pediremos que te vuelvas a unir a nosotros para poderte hacer llegar las preguntas de la audiencia. Y ahora vamos con Enrique Casado, Airspace Operational Efficiency and Autonomy para Europa y para Brasil, que viene de Boeing, que nos va a hablar del proyecto Skyway. Adelante, Enrique. Perfecto, pues nada, lo primero, darle las gracias a Expodrónica y a Isabel en particular por invitarnos a dar una charla en este evento tan relevante. La verdad es que, bueno, estamos muy contentos de participar y de contribuir un poco a la diseminación de los resultados de nuestro proyecto, sobre todo en un foro como este. Entiendo que ya estáis viendo mi presentación, ¿no? Sí, se está viendo. Perfecto, perfecto. Bueno, pues el proyecto Skyway es un proyecto financiado por GAIN, que es la agencia de innovación gallega, a través de la iniciativa Civil UAVs Initiative, que se enfoca en desarrollar proyectos relacionados con capacidades para promover lo que nosotros llamamos internamente Advanced Air Mobility, que es un poco más amplio que Urban Air Mobility. La idea es proporcionar tecnologías de autonomía para permitir la operatividad de vehículos no tripulados en entornos no segregados, integrados con operaciones ATM o incluso con operaciones de otro tipo de vehículos tripulados como podían ser taxis aéreos. Entonces, gracias a GAIN y a esta iniciativa, hemos conseguido durante año y medio desarrollar tecnologías relacionadas con capacidades para resolver potenciales contingencias que pueden suponer un riesgo a la operatividad, a la seguridad de la operación de aviones o aeronaves pequeñas de ala fija. El foco de este proyecto es en aeronaves no tripuladas de ala fija y la idea ha sido identificar cuáles son las contingencias que pueden afectar con mayor probabilidad la operatividad de una aeronave y promover o proporcionar soluciones que aseguren que el riesgo de pérdida de la aeronave o incluso en caso de fallo digamos casi catastrófico el peligro de que la aeronave dañe alguna infraestructura crítica o incluso las personas en tierra es muy muy pequeño entonces como podéis ver ahí la duración del proyecto ha sido desde abril de 2019 hasta septiembre estamos terminando justo las últimas demos hoy exactamente estamos presentando a GAIN las últimas demostraciones de las capacidades que hemos desarrollado y bueno aunque el proyecto estaba planificado para acabar antes del verano pues con toda la crisis del coronavirus pues GAIN consiguió o acordó con nosotros extender el proyecto lo cual nos ha permitido llegar a todos los logros o conseguir todos los logros técnicos que nos habíamos propuesto al principio el proyecto el proyecto está liderado por Boeing Research and Knoi Europe que es la oficina de R&D que tiene Boeing en Madrid concretamente y los partners que contribuyen o que han contribuido y están contribuyendo un poco al éxito de este proyecto son pues digamos los que veis ahí ¿no? son una lista de empresas Centum Gradient Soticol Televés que aportan su conocimiento tecnológico en diferentes áreas y me gustaría destacar aquí la contribución de ENAIRE como proveedor de servicios de navegación porque gracias a ellos hemos podido coordinar todos los ensayos de vuelos con bueno pues con la autoridad correspondiente además de que han contribuido y han facilitado la conectividad entre nuestra infraestructura y una infraestructura real de ATM y sobre todo me gustaría destacar a Linta porque no solo ha provisto del halo del vehículo con el que hemos probado todas las tecnologías sino que además es el que gestiona el aeródroma de Rozas entonces yo creo que gracias a ellos hemos podido resolver todos los problemas que hemos tenido o que han surgido durante las campañas de vuelo y la flexibilidad que han demostrado y las ganas de contribuir al éxito del proyecto hay que son encomiables porque al final son muchos los problemas que surgen en el día a día problemas de infraestructuras incluso hemos desplegado allí un simulador completo que permite validar este tipo de tecnologías y bueno pues acceder a la infraestructura tener accesos conectividades y sobre todo disponibilidad para los ensayos de vuelo ha sido una de las grandes ventajas y y es de agradecer la disponibilidad que siempre hemos tenido como os decía el objetivo de este proyecto es desarrollar soluciones a situaciones contingentes que podrían afectar la seguridad de la operación de un vehículo no tripulado de ala fija hemos entre todas las opciones hemos seleccionado aquellas que creemos que son las más significativas ahí veis un resumen detectan a void significa pérdida de separación que pasa cuando hay tráfico alrededor que está muy próximo o que va a estar muy próximo a la aeronave y no sobre todo no opera de forma colaborativa porque en el caso de que sea colaborativo pues a lo mejor se puede resolver el conflicto con anterioridad que pasa en el caso de que existe una pérdida de potencia en el motor cuando el motor no provee de propulsión suficiente para mantener las condiciones de vuelo entonces hemos desarrollado soluciones para ese caso y que pasa que en un caso como os decía antes casi catastrófico en el que la aeronave pues pierde toda la potencia eléctrica a bordo y no es capaz de ni gestionar ni manejar la superficie de control del avión también hemos estudiado el problema de navegar sin acceso a señal GPS que pasa cuando en estas circunstancias la aeronave no tiene acceso a calcular una posición con mucha precisión y que pasa cuando existe el problema de que se pierde la conectividad con la gran control station la estación de tierra una pérdida de comunicaciones con digamos el piloto el piloto que está controlando la aeronave o incluso que pasa en el caso de que exista un problema de seguridad jamming o spoofing de la señal que haga que existe una interferencia de comunicaciones entre la aeronave y cualquier dispositivo o infraestructura en tierra aquí también añadimos la conectividad con ATM que es uno de los elementos fundamentales que hemos explorado también dentro de este proyecto la idea ha sido básicamente intentar resolver cada problema de manera individual por ejemplo en el caso de un problema con las comunicaciones con la gran control station que iniciativas tecnologías o soluciones podríamos desarrollar para mitigar lo máximo posible el efecto de una pérdida de comunicaciones total al menos durante el tiempo que sucede luego cuando se recupera la conexión pues se puede replanificar o tomar nuevas decisiones entonces aquí el primer paso es monitorizar la integridad de las comunicaciones tener un sistema que continuamente esté monitorizando cuál es el estado de la conectividad con tierra para eso se pueden utilizar canales redundantes basados en comunicaciones móviles hemos explorado como bien entenderéis hasta 4G 5G pues es una idea de futuro pero ahora mismo no tenemos esas capacidades allí y luego lo que hemos desarrollado es una capacidad de sincronizar replanificar y sincronizar la trayectoria entre la estación de tierra y la aeronave de manera que usando como punto inicial el último punto en el cual se perdió la comunicación y asegurándonos que las capacidades de computación de la trayectoria de predicción de la trayectoria son las mismas a bordo y en tierra es posible que la estación de tierra prevea por dónde va a volver la aeronave al punto de partida siempre con cierta incertidumbre pero hemos demostrado con ensayos de vuelos reales que esto es posible que es posible tener una sincronización llamémosle virtual en la que aunque no se sepa porque no existe comunicación qué es lo que está haciendo la aeronave las capacidades de predicción en paralelo a bordo y en tierra permiten conocer por dónde la aeronave va a retornar y estas capacidades que es un elemento fundamental permiten una sincronización entre la gran control station y los sistemas de control de tráfico aéreo de manera que cualquier controlador sería capaz de tener como os digo con cierta incertidumbre un conocimiento de cuál es la operación de vuelta a base de la aeronave con independencia de que no exista un canal de comunicaciones abierto que permita intercambiar información otro elemento fundamental es tener capacidades de detectar y evitar intrusiones aeronaves que se aproximan demasiado y que ponen en riesgo la ejecución de la misión para eso lo primero que hemos explorado son temas de cooperativos de ADSB pero también usamos sensores y cámaras a bordo para identificar visualmente cuál es el digamos la aeronave que puede ser considerada como un intruder y cómo resolver ese posible conflicto una vez identificado que ese es el elemento más importante cuando la aeronave identifica que el tráfico alrededor va a interferir la operación pues se diseñan estrategias de evasión del conflicto y se sincronizan con tierra de manera que en todo momento la estación de tierra sabe perfectamente lo que la aeronave o cuál es la trayectoria de evasión que la aeronave va a ejecutar para evitar un posible conflicto con el tráfico que tiene alrededor todo este tipo de tecnologías los hemos probado en una campaña de test de vuelo y tenemos que decir que hasta donde hemos conseguido llegar todos los resultados han sido muy satisfactorios el siguiente la siguiente contingencia que hemos intentado resolver es proveer de capacidades de navegación avanzadas en el caso de que la aeronave no tenga acceso a una señal GPS o que no sea capaz de computar su posición gracias a a la triangulación de las señales de los satélites GPS ya sea porque la señal está distorsionada o porque sobre todo en ambientes de operaciones en entorno urbano pues no existe esa señal porque los edificios apantallan básicamente entonces para para resolver esta situación hemos utilizado básicamente dos estrategias que al final se han demostrado que necesitan ser complementarias porque ninguna de las soluciones da un resultado óptimo pero la combinación de las tres sí que provee unas capacidades de navegación que son bastante buenas y se aproximarían bastante a lo que sería tener acceso a una navegación por GPS la primera es navegación por visión ahí se han experimentado dos tecnologías visual inertial odometry y luego registro de imágenes básicamente aquí lo que se lo que se quiere es primero con visual odometry identificar puntos críticos o o con ciertas características en el terreno e ir navegando a través de esa identificación de elementos relevantes en el terreno y esto combinado con la sincronización de imágenes que significan las imágenes que van recibiendo la cámara sincronizarlas con algo que ya conoce o con un mapa que ya existe permiten al menos sobreponerse a la pérdida de GPS pero sobre todo funcionan bien cuando lo combinamos con lo que hemos denominado signals of opportunity señales de oportunidad que son triangulación el cálculo de la posición gracias a las señales de básicamente sistemas de comunicaciones como son las redes de telefonía móvil esas tres tecnologías combinadas nos permiten desarrollar nos han permitido desarrollar una tecnología robusta que permite que la aeronave continúe navegando aunque no tenga señal GPS disponible el siguiente elemento o la siguiente contingencia que hemos estudiado es básicamente una solución al problema de perder potencia del motor en el caso de que algún fallo se produzca durante el vuelo entonces para mitigar los problemas la primera elemento ha sido desarrollar un sistema de monitorización que en todo momento esté registrando como el motor y la aeronave están operando mientras que simultáneamente se ejecuta un cálculo de cuáles serían las áreas de aterrizaje seguro en el caso de que se produjera esta contingencia de manera que la aeronave en todo momento sabe dónde podría aterrizar conociendo las condiciones de vuelo velocidad altura y condiciones meteorológicas conociendo el tráfico alrededor identificando y sabiendo cuáles son las zonas por las que no puede volar y analizando cuáles son las alternativas más seguras y todo esto siempre se hace de manera que esté sincronizado con la estación de tierra y con ATC de modo que en el momento en el que surge cualquier tipo de contingencia de este tipo se sabe inmediatamente dónde puede aterrizar de manera segura la aeronave y se sabe cómo va a llegar a ese punto porque muchas veces pues se pueden o es posible llegar de distintas maneras siguiendo distintas maniobras todo esto se hace de manera autónoma y continua y de manera que bueno simplemente es como una especie de protección en el caso de que suceda esta contingencia porque no hay nada que pueda evitar que en el momento que el motor pierda potencia pues la aeronave empieza a descender a lo mejor otro tipo de contingencia se pueden como las de navegación por satélite se pueden sobreponer desarrollando otras tecnologías en este caso lo único que se puede es mitigar el efecto de que el avión pues pierda potencia y tenga que descender y aterrizar de emergencia lo crítico de toda esta solución tecnológica es que necesitamos una inteligencia que sea capaz de gestionar toda la información que se va generando de forma autónoma es lo que hemos denominado contingency manager es el elemento que está continuamente monitorizando todos los posibles modos de fallo en este caso o modos de contingencia de manera que está recibiendo continuamente información de los sistemas y los sensores y monitorizando cuál es el estado actual de cada uno de ellos en el caso de que se identifique que algún sensor o sistema es susceptible de producir o es susceptible de ser afectado por una contingencia el sistema levanta una alerta que se sincroniza con tierra y inmediatamente se toma una decisión de si se necesita tomar una acción para resolverlo o no dependiendo de ciertos niveles de seguridad del tráfico que hay alrededor y de una serie de requerimientos operacionales de misión y sobre todo de seguridad esa gestión de acciones también es una de las responsabilidades del contingency manager que básicamente es la resolución elegir uno de los tipos de resolución o de mitigación al tipo de contingencia que se ha dado de los que os he explicado anteriormente y eso siempre ha de ser en coordinación y sincronización con el autopiloto de manera que las acciones o las el guiado la navegación o el control de la aeronave responda a la alerta correspondiente responda a la estrategia de mitigación que se ha seleccionado y asegure que la operatividad se mantiene dentro de los niveles de seguridad que se requieren este elemento es un elemento fundamental en toda la infraestructura que hemos desarrollado porque es un poco el gestor que nos va a asegurar que las capacidades de resolución de contingencias son robustas ante cualquier caso que se dé y las soluciones en el caso de que se den contingencias simultáneas no entran en conflicto unas con otras dicho todo esto como hemos validado verificado testado que las capacidades que hemos desarrollado son suficientemente buenas como para resolver los casos de contingencia que os explicaba para todo ello hemos desarrollado un simulador un simulador de contingencias que está desplegado en el CIAR en el laboratorio del CIAR allí en el aeródromo de Rozas y este simulador nos permite definir cualquier tipo de escenario en el que sucedan cualquier tipo de estas contingencias simula el vuelo de diferentes aeronaves de ala fija y simula tiene la capacidad de simular situaciones contingentes de pérdida de comunicaciones pérdida de potencia del motor o cualquiera de las que nos hemos enseñado todo este sistema de simulación se basa en unas capacidades de computación de trayectorias de alta fidelidad y permite además que es uno de los elementos fundamentales desarrollar test en los que se incluye hardware que es un poco el éxito de las campañas de vuelo que hemos tenido de manera que aeronaves volando o ejecutando misiones reales volando en el aeródromo de Rozas son capaces de ver tráfico sintético que inyecta el simulador de manera que son capaces de operar en un contexto en el que operan múltiples aeronaves y demostrar que las capacidades desarrolladas permiten resolver las situaciones contingentes de manera segura para la aeronave y para el resto del tráfico y además que es una cosa muy relevante permite la conectividad con una estación de control ATC que es una de las capacidades que nos ha provisto en aire de manera que siempre existe una sincronización de las operaciones entre el entorno de simulación el entorno real y un puesto de simulador real esta simulación es un elemento fundamental y uno de los mayores logros del proyecto porque habilita el desarrollo de futuros desarrollos tecnológicos y permite proveer de unas capacidades de simulación de alta fidelidad que son digamos el paso previo para certificar productos en el futuro digamos estamos en el primer estadio sobre el cual se pueden construir capacidades de simulación que permitan futuras opciones o capacidades para validar y certificar incluso en el futuro posiblemente tecnologías de este tipo todo lo que os he contado pues lo hemos demostrado en una serie de campañas de vuelo que hemos desarrollado allí en el aeródromo de rozas las últimas las terminamos en julio de este año por el tema de la crisis del coronavirus y básicamente hemos demostrado muchas de las capacidades desarrolladas de las soluciones a contingencias con vuelos reales la mayoría de ellos usando el halo es una aeronave operada por el INTA y la verdad es que hay que agradecer la disponibilidad que han tenido siempre para facilitar todo incluir carga de pago en la aeronave y ejecutar diferentes campañas de vuelo pero también hemos usado quadrotors para pequeñas validaciones de tecnologías por ejemplo pues aquellas relacionadas con visual odometry porque son muy fáciles de operar y es fácil pues embarcar cámaras y utilizar digamos diseñar campañas de vuelo y operarlos en entornos más controlados más pequeños pero finalmente me gustaría además de hablar de todos los desarrollos y éxitos tecnológicos en Galicia con especial foco en digamos en temas aeronáuticos y uno de los factores fundamentales o más relevantes ha sido el desplegar allí lo que llaman las Aulas Newton Aulas Newton es una iniciativa para promover pues que que los alumnos de colegios e institutos ganen interés en lo que llaman STEM ¿no? Ciencias Matemáticas Ingeniería y Tecnología y uno de los factores fundamentales por los que digamos o de los cuales nos sentimos muy orgullosos es de haber desarrollado allí iniciativas que van más allá del desarrollo tecnológico van un poco enfocadas a desarrollar el conocimiento y a desarrollar el interés por este tipo de industria además de las Aulas Newton que estuvieron en Lugo si no recuerdo más casi un mes y tuvimos visita de varios institutos y colegios de allí pues estamos colaborando con la Universidad de Vigo tenemos cuatro becarios que tengo que reconocer que han contribuido mucho al desarrollo de alguna de las piezas que hemos desarrollado hemos participado hemos intentado diseminar el concepto de este proyecto y sobre todo promover lo que Gain está desarrollando a través de la CUI y estamos muy contentos de haber sido un elemento más en el digamos desarrollo de este área de conocimiento en Galicia y es uno de los elementos que también siempre es importante resaltar porque no solo digamos estamos enfocados en temas de desarrollo tecnológico puro y duro sino que esta iniciativa va un poco más allá y finalmente me gustaría destacar que este el éxito que hemos conseguido no ha sido solo porque cada uno cada partner cada socio tenga claro cuál es su contribución y su expertise y hayamos sido capaces de enmarcar todas las capacidades en un proyecto común y con un objetivo común es que además hemos creado una especie de ecosistema colaborativo en el que es muy complicado ya distinguir cuál es el cliente cuál es el proveedor de servicios creemos desde nuestro punto de vista que hemos conseguido un equipo de trabajo y esto es muy importante resaltarlo que es el éxito de este proyecto es el éxito del equipo no del conocimiento sino de la manera colaborativa de trabajar con un objetivo común y en ese objetivo común cada entidad tiene su rol la entidad tiene el rol de customer un poco de definir la visión y la estrategia a largo plazo y los objetivos y hacer el seguimiento nosotros nosotros el consorcio en general tenemos el compromiso de desarrollar y cumplir con los objetivos técnicos y socioeconómicos y ir desarrollando poco a poco capacidades pero existe una especie de sinergia en la que pues hemos aprendido a colaborar unos con otros y al final lo más importante es el objetivo común cuando uno y es un elemento que sí me gustaría remarcar como elemento primordial del éxito de este proyecto cuando un objetivo está muy claro cuando un objetivo tiene una visión detrás fuerte y existe el compromiso de trabajar de manera coordinada y común las probabilidades de éxito son muy altas incluso aquí por ejemplo el factor que os comentaba entre la flexibilidad y facilidad para tener acceso a las infraestructuras del CIAR que ha provisto INTA es un elemento también crítico y siempre hemos tenido las vueltas abiertas para intentar desarrollar o validar cualquier tipo de iniciativa relacionada con este proyecto entonces simplemente resaltar que al final el éxito no solo depende de haber desarrollado un algoritmo muy robusto es algo más es algo en lo que el equipo en el que cada elemento tiene su rol diferenciado pero todo el mundo se identifica y entiende cuál es su contribución a una visión global es fundamental y muy relevante y creo que es algo que sí se ha dado en este proyecto y de lo cual pues todos estamos muy contentos y con esto pues ya he terminado siento no sé si me he ido mucho de tiempo porque no tengo reloj pero bueno gracias y nada estoy aquí dispuesto a recibir cualquier pregunta Muy bien gracias Enrique gracias Antidio vamos a ir muy rápido con las preguntas de la audiencia porque sí que vamos con un poquito de retraso para la siguiente conferencia Antidio nos preguntan que qué tipo de usuarios pueden unirse al proyecto de Piloting Bueno el Piloting está abierto a cualquiera que esté interesado pueden ser desde usuarios finales que estén interesados en la tecnología como incluso propias empresas tecnólogos o otros centros de investigación de universidades y que no está está abierto cualquiera que esté interesado en este proyecto y en lo que estamos desarrollando nos dicen también si puede repetir el email para pertenecer al Piloting User Group de todas formas recuerda la audiencia que pondremos a disposición suyo las presentaciones de aquellos ponentes que así nos autoricen pero si lo puede recordar Piloting-project arroba catech.aero pero lo más sencillo es que pongáis Piloting Project o Piloting Catech en Google y en la página web está toda la información incluyendo este email en la portada Muchísimas gracias Enrique nos comenta un oyente de la audiencia que has hablado del Detect and Avoid ¿cuál es en tu opinión la mejor combinación de sensores para tener un sistema de Detect and Avoid con suficientes garantías? Bueno es una pregunta muy complicada ¿cuántos más mejor? El tema aquí es ¿qué capacidad de carga de pago tiene la aeronave? Por eso hay que resolver situaciones en las que diferentes o un tráfico heterogéneo de aeronaves opere de manera coordinada y a lo mejor algunos pues tienen un lidar tienen cámara electro-óptica infrarroja ¿cuántos en teoría cuantos más mejor porque te van a permitir tener una capacidad mayor de identificar que un intruder o sea una aeronave se está acercando demasiado pero tenemos que pensar que nosotros queremos resolver un problema para cualquier tipo de aeronave habrá aeronaves más pequeñas que solo tengan una cámara electro-óptica y con eso tenemos que intentar resolver o mitigar cualquier tipo de situación el óptimo bueno cuanto más mejor evidentemente siempre que se puedan tener a bordo pero bueno el foco debe ser tener soluciones para cualquier tipo de aeronave operando con cualquier tipo de carga de pago y por último nos pregunta Fabián Xinka si esta tecnología si esta tecnología ya está disponible para los usuarios o si aún está en desarrollo cada medida de mitigación se comercializa por separado o integra en un pack este proyecto es un proyecto de investigación y desarrollo puro y el objetivo ha sido desarrollar las tecnologías desde un nivel tecnológico muy bajo y moverlas hacia arriba a niveles tecnológicos de desarrollo tecnológico más altos de ahí a tener un producto hay mucho camino ahora hemos demostrado que las capacidades las soluciones son capaces de resolver problemas desde ese punto todavía para tener un producto sería bueno hay mucho hay mucho camino que andar de todas maneras soluciones podrían ser productos individuales se podrían pensar en soluciones combinadas esto digamos incluso os dirías un poco queda fuera de nuestro ámbito porque como BRT nuestra responsabilidad llega solo hasta investigación y desarrollo luego pasar de ahí a un producto incluso como consorcio pues estamos a un nivel de Arandí las empresas que han colaborado si están intentando ver cómo mover estas tecnologías a productos pero son pasos que se darán más adelante hoy en día esto es un proyecto puramente de investigación y desarrollo muy bien pues queda contestada la pregunta muchísimas gracias Antidio Viguria de FADACATEG Enrique Casado de Boeing muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros y ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!